Pudo haber pasado de verdad en Iguala, ¿qué fue lo que pasó? Este enorme trabajo encargado por el Grupo de Forenses Argentinos y por el Centro Pro deriva en plataforma Ayotzinapa de Forensic Architecture donde se hace una reconstrucción basada en llamadas, testimonios, informes, como el informe del GEI donde puedes ver una reconstrucción digital forense de lo que pudo haber pasado en Iguala podemos ver en la presentación como utilizando datos de fotografías, de videos se hace una reconstrucción en este mapa interactivo que puedes usar, que puedes utilizar justamente en la presentación están pidiendo ayuda para revisar todos los datos porque puede haber algunas imprecisiones por eso un gran ejercicio de memoria histórica es que todos podamos participar en la reconstrucción de lo que pasó en Iguala aquí explican cómo utilizando miles de datos entre llamadas, testimonios, los informes, las fotografías hay una fotografía imprescindible que es la del Palacio de Justicia tomada por un agente de inteligencia militar donde se reconstruye como fue lo que pasó con uno de los autobuses del Ministerio de Autobús Estrella Roja que fue custodiado por patrullas federales donde probablemente hubo omisiones de todas las autoridades al no hablar de él y que pudo haber sido el origen de toda esta tragedia donde presuntamente podrían haber transportado un cargamento de dinero o de heroína es muy importante este estudio vamos a un pedacito a la página lo pueden encontrar en plataforma ayotzinaba.org y como les decía pueden hacer una reconstrucción de lo que pasó allí pueden hacer ahí acercamientos es prácticamente como haber estado ahí es muy impresionante este estudio aquí vemos debajo del puente como se tiene uno de los autobuses de los autobuses en la Estrella de Oro 1531 y pues bueno ha sido tanto el impacto que es uno de los principales trending topics y como dicen en pie de página la plataforma ayotzinaba contrapone la incompleta y contradictoria narrativa oficial con investigaciones independientes y testimonios de víctimas la reconstrucción muestra como los estudiantes clamaban por ayudas no es el primer trabajo que hace este grupo hay otros trabajos que han hecho por ejemplo en Camerún sobre las cámaras de tortura secretas es un grupo muy confiable y lamentablemente aunque ya destruyeron algunos de los videos las autoridades de Villarrero pues gracias a esta reconstrucción se puede saber se puede dar una aproximación de lo que vieron esas cámaras de lo que pudo haber tenido esos videos aquí pueden ver la cantidad de datos que se están cruzando para hacer esta reconstrucción y algún día sabremos bien a bien que fue lo que pasó con los estudiantes aquí por ejemplo están reconstruyendo la escena del Palacio de Justicia es importante apoyar estos esfuerzos y procurar que se sepa que se sepa qué pasó con los estudiantes, con los autobús por qué omitieron, por qué no se puede por ejemplo aquí hay un anuncio importante dice aunque Forensic Architecture procesó los datos disponibles en esta plataforma la gran cantidad de información hace inevitable que pueda ser inexacta o que está abierta a correcciones en el espíritu de favorecer la apertura y la accesibilidad hemos hecho públicos todos nuestros datos para permitir que cualquiera los explore y mejore, así que si tú puedes participar en este proceso de verificación y análisis pues va a servir mucho la verdad a la verdad contraria a la verdad histórica que nos quiso imponer Murillo Karam es importante porque es un episodio de nuestra historia reciente que no dejemos, que no podemos dejar que se olvide lo que pasó en Ayotzinapa va a explicar muchas cosas lo que pasó en Iguala en aquella noche de Iguala aleat 어떤 pregunta es decir se convierte a lasimular石 y adiós su tes y